Pon tu mano, salve sobre mi cabello Mi vida inestable, solo un intento Yo no sé por qué, ni sé de dónde vengo Soy un ser que ve y lo ve todo extraña Pon tu mano firme sobre mi espalda Mi vida se imprime el son de una guitarra Yo no sé por qué, ni sé de dónde vengo Soy un ser que ve y lo ve todo extraña Yo no sé por qué, ni sé de dónde vengo Yo no sé por qué, ni sé de dónde vengo Soy un ser que ve y lo ve todo extraña Pon tu mano sobre mi cabello Todo es ilusión, soñaré saber Por qué, ni sé de dónde vengo Yo no sé por qué, ni sé de dónde vengo Y yo no sé por qué, ni sé de dónde vengo